Hola familia, muchas bendiciones, espero que se encuentren muy bien por aquí. Hoy es 25. No, yo no te puedo cargar, mía. Estás loca, si tú pesas como loco, ¿va? Papi dijo que yo te iba a cargar. Pues mira, que papi está pensando en otra cosa. Hoy es día 25. Ni él si hay, ni Magú. Y bueno, ya nos queda un piso nomás. No, 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 no. Ah, yo te voy a dar ahora. Y entonces, he comenzado a grabar los videos como 10 veces y al final no publico videos. Pero ya estoy aquí. Ay, estoy cansada. Son cuatro pisos. Vivimos en el cuarto piso. Aquí es donde limpio, ahora vamos para... Para la casa. Quedimos a buscar a Melody hoy juntos, los dos por primera vez. Y bueno. Abre la puerta y corre. Duro, mi amor, así, mira. De nada. Gracias, mami. De nada. Mami, se da otra puerta. Ya cerré las puertas. Saluda a la familia aquí al teléfono. Dile, ¿pri, bien? Hola. Sí, ahora te voy a dar. Llegamos a la cocina. Ay, ahí tengo. Ella está llorando. Ay. Porque. Ay, perdón. Ella quiere jugo, pero yo no le voy a comprar jugo. Porque ya estoy que no le quiero dar nada de esas cosas que venden. Que no sirven para nada. Miren, fuimos a buscar a Melody. Teníamos ganas de comer algo rico. Como un guiro. Unas papas, así, no sé. Pero dijimos, bueno, miren. ¿Qué tú quieres, mi amor? No hay jugo, pero te puedo dar banana. ¿Quieres banana? ¿Jamón? ¿Yogul? Sí. Ahora te voy a dar yogul. Entonces dijimos, bueno. Mejor compramos algo que nos sirva para dos o tres días. Para no gastar el dinero por gusto. Ustedes saben que a veces uno compra algo ya hecho. Y como que, no sé. Así ahorramos más. Entonces, bueno. Compramos dos fomos de yogur blanco natural. Me encanta este yogur porque se parece el de Cuba. Compramos esto. Que ni sé qué cosa es. Como una salsa así a copesarle al pan. Y bueno, esto lo compramos. Se puede decir que esto es un lujo. Porque cuesta más de 100 rublos. Para nosotros, cuando es más de 100 rublos ya es caro ya. Entonces, pero bueno. Nunca comemos jamón porque cuesta como 300 rublos creo que costó esto. Pero ustedes saben que uno siempre está en modo ahorro. Entonces, bueno. Compré eso. Compramos huevos. Estos creo que son... Mi hija está barriendo el piso. Y que son criollos. Es la palabra. Y pan. Bastante pan. Demasiado. Para que no... No tenga yo que ir mañana a buscar pan. Porque se me olvida. Como yo no como pan. A veces se me olvida que Lazy sí come pan. Entonces ya compré dos para varios días. Si se pone un poco como que viejo. Ahora te voy a dar. Si se pone un poco como que viejo. Lo tuve esto así un poquito. Vamos a ver que vamos a hacer hoy. Hoy estoy un poco... Un poco no. Estoy contenta porque... Hoy Melodia lleva un mes en la guardería. Gracias a Dios. Mamá. Yo voy a casa de Ale. ¿Qué casa de Ale en casa de Ale? Niña. Que esta niña está... Sí. ¿Totale sí? Ella quiere vivir allá en casa de Ale. Entonces. Nada. Aquí estoy. Perdido. Perdida, perdidísimo. Por aquí ya me cambié. La ropa. Nada. Me voy a poner a cocinar. O a ver qué hago así. No sé. Voy a hacer un arroz y se me quemó el arroz. Se me olvidó que ya... Que era tiempo de apagarlo. Se me quemó el arroz. Melodia ha aprendido muchísimas palabras. Y bueno. Bueno nada. Voy a seguir el día y les voy a mostrar más adelante cómo va todo. Bueno familia. Miren aquí. Le hola. Hola. No. Ay yo. ¿Aló? Sí. ¿Para qué estuve preparando la ensalada? Estuve mezclando col morada, pepino, papa, unos huevitos que tenía del almuerzo. Eso me voy a ir. Eso me voy a ir. Mamá. Yo escribí. Y así quedó. Ahora les muestro el resto de la comida. Mami. Mami. Yo escribí. Te enseña a la familia todas las palabras que aprendiste. Eso me voy a ir. Yo escribí. Para eso. Huevo se dice. Huevo. Huevo. Eh. Yo quiero tomar y pan. Hoy la comida, como les dije, es ensalada. También estoy friendo el jamón. Y voy a tostar unos panes y yogur blanco. Hoy es como una comida diferente. Generalmente, pues yo ya hace tiempo, hace más de un año, casi dos años, ya perdí eso. Ese amor del arroy y los frijoles diarios. Como ustedes saben, bueno, los cubanos diariamente tienen esa costumbre. Arroy potas, arroy, 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 lo que sea. O sea, ya yo como que me he adaptado ya bastante a la cultura esta y a esta comida. Aunque a veces hago unos inventos ahí que eso no se sabe ni de qué nacionalidad es, pero bueno. Y entonces, bueno, hoy jamón, pan, algo diferente. Tengo ganas de comer algo así diferente. Es las cinco de la mañana. Ya nosotras estamos de pie. Miren cómo se ve. Ya va, está todo alumbradito ya. ¿Vas a dormir? No. Sí, a dormir, sí. No. No. Y no. Sí, y sí. Y no. Y sí. Y no. Sí, vas a dormir. No. Ahorita vas para el círculo, duérmete. No. Bueno, familia, por aquí ya son las 7 y 53. Ya van a ser las 8. Ya me voy a cambiar para llevar a Melody para la guardería. Hoy tengo un día cargadito, como quien dice. Tengo bastantes cosas que hacer, gracias a Dios. Porque a mí me gusta siempre tener cosas que hacer. Voy a tomarme un café. Bueno, para comenzar. Bien. Bueno, aquí ya, como ven, al fin otra vez tengo una máquina de coser. Es una máquina antigua. Pero a mí me encanta. La veo que es muy buena. Y muchas personas también me han dicho que es buenísima. La máquina me la trajo ahí el laser. La estaba vendiendo una señora que la tenía, pues, como que tirada en un cuarto. Nadie la usaba. Y así lleva años. Pero bueno, no tiene nada roto. Solo que hay que ajustar un poco las cosas. Ven, acá está suelto. Miren cómo cosen. Y por atrás es como que hace esto así. Es que, bueno, hay que engrasarla y limpiarla. Pero la máquina, yo estoy súper feliz. Estoy muy contenta con la máquina. De hecho, de todas las que he tenido, que han sido... Bueno, aquí en Rusia han sido... Esta es la tercera. Esta es la que más me ha gustado. Y bueno, nada. Hace tiempo que quería la máquina. Ya dos veces la he intentado. La primera vez que tenía la máquina, eso parecía de juguete. No servía para nada. Todo esto se le ponía por acá, el ovillo, así. Era todo plástico. Era como de juguete. La segunda máquina de coser la tuve que devolver. Cuando veníamos para acá, porque teníamos que pagar, pues, todo, ¿no? Y dije, bueno, la voy a vender, porque también así pagamos la renta y todo. Y la volví con ese dinero, pues, pagué las cosas que teníamos que pagar. Ya. Llegamos acá y acá tengo esta, que le tengo tremendo amor y todavía no lo he usado. Por esta no sé por qué siento como un amor diferente a las otras veces que he tenido una máquina. No sé por qué. Entonces, bueno, el máster viene hoy a las 10 de la mañana. Me dijo, creo que me dijo a las 10. Viene a mirarla. Por mirarla nada más cobra 700 rulos. No es una suma tampoco extremadamente así normal. 700 rulos solo por mirarla. Y ya después me imagino que venga con las herramientas. Y la engrase, le ajuste todo y la ponga a trabajar. Entonces, nada, yo me propuse... Ay, ese ruido. Yo estoy gritando porque hay un ruido ahí del calentador. Es un momento que tengo que echarle gasolina al cuerpo. Yo me propuse aprender a coser... Por parte. Para que ustedes me entiendan. Bueno, los otros días fui a buscar trabajo. He ido a buscar trabajo varias veces. De hecho, tengo un trabajo, como les dije, medio tiempo. Más las clases. Más las limpiezas. También, que son dos veces. Me quedé hecho este sábado y es la segunda vez. Y he estado buscando trabajos de limpieza. Pero, bueno, hay trabajos que son hasta las 5 de la tarde. De que se me acomoda bastante al horario de recoger a Melody. Y, nada, por el tema de los papés. Pues, bueno, algunos trabajos no se me acomodan. Por Melody, por la guardería. Y le hice, no puede desde aquí ir a buscar a Melody. Entonces, nada, sí fui a uno hace poco. Dejé mis datos y todo, pero bueno, no me llamaron. Y entonces, ustedes saben que yo he estado analizando cosas que cuando uno es muy joven no analiza. Bueno, yo todavía tengo 28 años. Pero yo recuerdo que mi mamá siempre me dijo, aprende a coser. Porque, no sé qué. Que si tienes que aprender a hacer algo. Y en aquel momento yo no entendía lo que ella me decía. Y hoy que estoy aquí, tengo la posibilidad de analizar. Que si yo supiera coser o hacer cualquier cosa. Como, por ejemplo, Lacey sabe hacer muebles. Porque eso tiene trabajo en cualquier lugar. Si no es aquí, es en cualquier lugar, en un oficio. El que sabe arreglar uñas, pero el que no sabe hacer nada. O sea, que no se especializó por una sola cosa. Pues lo que queda es limpiar. Y más nada. No digo que limpiar esté mal. Ojo. No digo que esté mal. Es un trabajo honrado. Porque, de hecho, yo lo hago dos veces a la semana. Que me encanta limpiar. Cuando me toca medir y limpieza, estoy loca por ir a limpiar, terminar, que todo quede pulpo y me pagan mis dos mil rulos. Oigan. Entonces. Decidí que voy a dedicar tiempo a aprender. Quiero aprender un oficio. Quiero, no voy a aprenderlo. Ay, al fin quitaron esa cosa. Lacey se está bañando. Acaba no de dormido. Está despierto desde... Ayer, las ocho de la mañana. Y hoy, ocho de la mañana. Ya llevo 24 horas sin dormir. Porque estaba trabajando y eso. Y de momento, pues... De momento, una persona que tenía que hacer un trabajo, pues, se complicó. Y necesitaban ayuda porque eran muchos muebles urgentes para hoy. Y ellos están sin parar haciendo muebles. Más de, no sé, más de catorce muebles. Una cosa así que no entiendo bien eso. Bueno. El tema es que él no ha dormido. Me voy a llevar a Melody y les voy a mostrar el día de hoy. ¿Cómo va? Y ahora estamos entrando a un bazar porque vengo a comprar... Bueno, por aquí compré algunos colores. Y me compré también algo para arreglarme las uñas y cambiarme el colorcito este que tengo siempre. ¡Ay! No, no, y se me cae también esto. Dios mío. A ver que no se me haya caído más nada. Aquí venden de todo. Hasta ajo en polvo. Venía a comprar algo aquí, pero como que los que hay son más caros. Y entonces... ¿Qué va? Voy para otro lugar. Miren qué delicia para que no haga dieta. Pero como ya hago dieta, no me parece. Ay, se me olvida siempre lo que vengo a buscar, caballero. ¡Qué locura es! Bueno. Ya voy de regreso para la casa, pero antes tengo que comprar algunas cosas. Detergente, sal. Y bueno, después me tengo que ir para la casa porque viene el mecánico de la máquina de coser. Viene otro. Porque el primero que llamé... No sé por qué me pareció que no iba a venir. Él me dijo que iba a estar a las 10. Y exactamente cuando lo escribí me dijo que cambio de plan es que ya no iba a venir. Y entonces nada. Llamé a otro. Y entonces... Ya sé si va. Tengo tremenda hambre. Hoy no hice ejercicio. Porque no sé qué problema tienen los martes conmigo. O yo con los martes. Que los martes. No va a caer abundancia. Yo nunca... No sé por qué no hago ejercicio. Entonces por eso decidí caminar. No coger ningún autobús. Si no caminar. Pues ya es como igual una forma de hacer ejercicio hoy. Camino 2, 3 kilómetros. Y así. Es que lindo está el día aquí. Me encanta cuando el día está así. A ver si hoy no me arrepiento. Y publico el video. Oye. Baja esa música. No va a copyright. La máquina lista. Estoy esperando a que venga el señor a arreglarla. Yo creo que le dice... Ah, debe ser aquel señor que viene a lo lejos allá caminando. Bueno, no se ve tanto. ¿Ya lo viste? Yo creo que es aquel señor Mer. Uno que viene caminando por allá. No, no, no. Fue un auto que entró para acá. No, no. La máquina de coser quedó en perfecto estado. El señor es un pasaje a lo desconocido. Como lo decimos en Cuba cuando una gente es buena gente. Si el hombre es muy atento, con mucha experiencia. Saluda porque tú no apareces aquí hace más de no sé qué tiempo. Señor, es verdad que he estado perdiendo. Desde el año pasado. He estado perdido. Tengo muchas cosas a contarles. Pero he estado bien, bien, bien enredado. Haciendo bastante cosas. ¿Qué les digo? Todo está... Vaya. Ah, por aquí... Maravillosamente bien. Pero aquí en el verano entramos y buscamos manzana ahí gratis. Dicen. Uy, mira. Ay, mira el perro que hay ahí. Ahí yo no entro. Viendo el trabajo de Leiser. Miren estos arcos. Ya después se los enseñará cuando esté... Sí. Ya el mueble puesto. Pronto lo ponemos. Y esa fue... Esa está ahí porque lo pintaron. ¿Verdad? Sí. Y yo vengo en volverte las cosas. Hoy en la noche trabaja. Vamos. Pronto comienza a prender en la máquina. Por primera vez vine a algún lugar donde dice el trabaja porque nunca había ido a un taller. Pero como que era bien secta, nosotros vivimos en este edificio y él trabaja aquí. A ver, en ese edificio. Ay, sí, en ese edificio. Entonces, nada, ya salí porque solamente vinimos que vino a ver un compañero de trabajo porque creo que le dijo que nos iba a llevar hoy a buscar a una niña. Pero salí porque como ya llegó otro hombre, no me gusta estar así entre hombres. Y bueno, nada, para allá vamos. Miren qué cosa más... Más preciosa, más hermosa, más de todo. Más preciosa, más hermosa, más hermosa, más hermosa, más hermosa.